Y en la primera parte vimos a los chumijumis de gomitas, si tú no lo has visto, solo dale click al iconito que te aparece aquí arriba, te lo estaré señalando para que vayas y veas primero ese video, para que entiendas y veas la primera parte y esta es la parte 2, que son los chumijumis de gomitas. Ahora vamos a hacer este, este el de las gomitas, si vamos a hacer el de las gomitas. Voy a abrir estas gomitas, estas cajitas de gomitas de gomitas, así que acompáñame a abrir estas gomitas para ver qué es lo que contiene. Voy a abrir toda la cajita, eso es lo que nos trae, nos trae las cositas para hacer las gomitas, una cucharita, otra cucharita para devolver, dos, este, como les dicen, tullas o algo así. Un platito, también tenemos los polvitos para hacer las gomitas y el instructivo. Lo que tenía que hacer es cortar el moldecito, que ya lo tengo listo, ya lo he recortado, lo corté medio chueco porque es este, yolo. Voy a abrir la bolsa 2, que es la vainilla, y la voy a poner a la abeja 1, que aquí tienen sus libros, así como lo ven. Y voy a mezclar 12 cucharadas de vainilla con 5 cucharadas de agua. Ahora vamos a agarrar el de la vainilla, es el de la vainilla, agarramos nuestra cucharita medidora, y ponemos 12 cucharadas aquí, y aquí vamos a poner 5 de la otra, entonces vamos a poner 12. Y ahora voy a poner 5 cucharadas de agua, que la verdad ya la tengo aquí, 5 aquí. Y voy a mezclar bien. Pues a la masita que preparamos en este traste con la cucharadita y los polvos, vamos a llevarlo de 15 a 20 segundos al microondas, así que yo voy a ponerlo en un momento y veremos como quedaron estas donitas. Y es así como en 20 segundos nos quedaron estas donitas, ahorita están calientes, vamos a dejarlas enfriar. Ahora vamos a hacer el glaseado, que lo vamos a poner aquí, son 3 cucharaditas de glaseado y 2 de agua. Y vamos a ver como se hacen. Ahora este mismo glaseado vamos a ponerlo en las donitas, utilizando las mangas pasteleras que no eran tuyas, me equivoqué al principio, así que vamos a abrirlas y vamos a poner lo que tenemos aquí, que es la cremita con la cucharita. Vamos a ayudarles un poco a la cucharita y luego lo vamos a poner en las donitas. Así es como de poco en poco vamos poniendo en las donitas el glaseado y los vamos untando un poquito más para que se puedan pegar bien los sprinkles. Ahora vamos a grabar los sprinkles y vamos a ponerse las donitas, pero vamos a ponérselo automáticamente. Así que a la parte de 3 van a aparecer las donitas con los sprinkles. 1, 2, 3 y así son como quedan nuestras donitas decoradas con los sprinkles y el glaseado. Si te gustaron déjamelo en los comentarios, no te olvides de darle like y compartirlo con todos tus amigos este video si te gustó mucho. Y yo estaré subiendo más videos por aquí. Así que es hora de probar estas donitas para ver a que saben. Y yo les di mi visto bueno o malo. Así que vamos a probar estas donitas a ver que tal saben. Y saben muy buenas, así que se las recomiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero lo hayan disfrutado. Bye, bye. 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 ¡Suscríbete!